Ángela, te quiero preguntar por, de pronto si los rodajes son seguros para la mujer en Colombia, ¿te has sentido en algún momento agredida? ¿Eso pasa en el cine colombiano? Yo lo digo porque han habido historias, en este momento hay un escándalo en RTBC, mejor dicho, han pasado muchos casos, no sé si dentro de tu experiencia percibes que los rodajes en Colombia son seguros para la mujer. Entramos a un tema espinoso, yo siento que en general en el mundo entero las mujeres no tenemos como seguridades o muy pocas seguridades, en el audiovisual es bastante común, es bastante común encontrarse con personajes que van con otras intenciones a los sets, agresiones de todo tipo, distintas, digamos que la primera con la que yo me enfrenté en mis primeros proyectos fue con ser mujer, ser joven y ser jefe, eso no le gusta a mucha gente, a muchos hombres, es como que te mande una chica joven que tiene toda la autoridad, es como ¿por qué? Entonces digamos que mis primeros proyectos era un reto los conductores, manejar a los conductores, como te dije que te tienes que ir ya, y era como esta niña, es como esta niñita, como una cosa así, y es como no, no esta niñita no, yo soy tu jefe, y si te digo que te tienes que ir ya, te tienes que ir ya, entonces lo que yo, digamos que mi percepción es que las mujeres que trabajan en esto, son mujeres muy fuertes, son mujeres muy fuertes, con mucho callo, por así decirlo, que vamos sacando callo contra todo este tipo de experiencias, para poder defendernos, normalmente no, habitualmente pasa que las chicas que llegan por primera vez a un set, practicantes, que están pues como en sus primeras experiencias, pues son más vulnerables porque no tienen el contexto, las que de pronto llevamos más tiempo es como que uno está muy atento y sabe quiénes son esos personajes con perfil de agresores, o que no respetan, digamos, como a las chicas, hay un tema también que a mí, por ejemplo, me molesta bastante, y es este mismo tema de que somos niña, mi amor, corazón, bebé, no sé qué, no, que vos lo manejas con tus amigos, con los que son cercanos, yo tuve un proyecto en el que teníamos un miembro del equipo, que tenía esos comportamientos y las chicas empezaron a acercarse y decirme, ve, esto es como molesto, no me gusta que este man me diga así, no, es que todo el tiempo me trata así y toda la vaina, y yo lo estuve observando y le dije, o te comportas o te vas del rodaje, no, ella no es bebé, ella es Alejandra, ella es Pepita, ella es, no, y yo soy Ángela, yo no soy mi amor, corazón, mi vida, yo soy Ángela, entonces, es un proceso muy largo de educar, que los manes en un set se enteren que ya no pueden tener los mismos comportamientos de antes, ya es muy evidente que ocurre, ya hay muchos casos que han salido a la luz, no, como de comportamientos inadecuados en set, y hay organizaciones que se encargan de ese cuidado como las Red Sisters, que son un parche de chicas que están generando protocolos para el manejo de estas situaciones, por ejemplo, yo trabajé muy cortito para un proyecto para Netflix, y Netflix tiene un sistema, y esto también las plataformas grandes, que se llama una hotline, una hotline es una línea donde vos puedes denunciar el abuso, el acoso laboral, etcétera, de manera anónima, para no tener represalias, entonces la compañía inicia un proceso de investigación sobre eso que vos denuncias, y no está todo el mundo sabiendo que vos fuiste la que puso la queja porque esta persona se comportó como no se tiene que comportar, entonces digamos que es un proceso largo, es una batalla larga, se está dando, pero creo que las mujeres, entre más rodajes acumulan, se vuelven más fuertes, se vuelven más jodidas, a veces, y por esa vez, muchas veces es como, ay Ángela, ¿y vos por qué sos tan brava? ¿no? Es que vos sos muy brava, entonces como, pues lo que pasa es que a veces toca ser bravo, ¿no? Como toca ser brava para que me cojas en serio, toca ser brava para que sepas que yo no estoy pintada en la pared, toca ser brava para que me respetes, entonces es un tema bastante complejo, pero siento que ahora les da un poquito más de temor, ¿no? Ahora les da un poquito más de temor hacer estas cosas porque ya no es, ustedes deben haber visto y leído, ¿no? Todas estas actrices de Hollywood de vieja data que fueron violadas por productores para poder entrar a una producción audiovisual que la chantajearon de todas estas formas, eso quiere decir que ha ocurrido siempre, lo que pasa es que nunca nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces es como, hoy el cine colombiano, no, hoy y siempre, ¿no? Y esperamos que en algún momento deje de pasar, pero sí hay claramente una presencia de mucho machismo, ¿no? Como que las mujeres no puedan estar en ciertos cargos, eso ahora se está rompiendo un montón en cargos técnicos, una chica gaffer, ¿no? Una chica lumino que cargue sus equipos y que no, ¡ay no, ven, te ayudo! No es como, no, ¿por qué? Yo también lo puedo hacer, ¿no? Todo bien, yo puedo cargar la cámara. Entonces es un ejercicio que se está haciendo y que, digamos, yo particularmente en los rodajes vivo muy pendiente de eso, los que están a mi cargo, es como, vivo muy atenta a esas señales porque a veces cuando las chicas están muy jóvenes no hablan, ¿no? Sino que uno se la pilla. En un rodaje también me pasó que la chica no habló, de hecho fue otro compañero del equipo que se percató de una situación que no estaba bien y le dijo a ella, o dices tú o digo yo, pero no voy a dejar que siga pasando, ¿no? Entonces ya hay también una conciencia como de otros miembros del equipo y se está trabajando un montón, pero sí que es innegable que hay presencia de estos comportamientos en los sets. Bueno, yo quiero continuar con ese mismo tema porque siento que desde la academia el panorama tiende a ser muy triste cuando pensamos en llegar a una industria o un intento de industria en el que nos damos cuenta de que suceden cosas así. Incluso desde la academia he escuchado de muchos casos que son hasta peores porque las dinámicas de la academia, no solamente desde el abuso contra las mujeres, también es como un abuso laboral. A veces para llegar a una práctica dejamos que pasen por encima de nosotros, no nos pagan nada, son abusos psicológicos, hay muchas clases de abusos. Entonces, pues aprovecho para hacer una cuña. Yo este año empecé a participar, a trabajar con el Encuentro Nacional de Estudiantes de Cine. De hecho, hay algunas personas que estuvieron este año en el encuentro, les agradezco mucho por venir. Y justo el enfoque de este año es cómo generar espacios seguros desde la academia para la industria en la que vamos a participar. Ya hablaste un poco sobre esos espacios seguros en cuanto a la mujer, pero me gustaría que hablaras como en cuanto a lo laboral, cómo podemos construir o qué nos podrías recomendar a las personas que vamos a llegar a esa industria, que estamos en la academia en este momento. Mira, yo siento que, o sea, chévere el enfoque que le das, porque es algo que vengo pensando hace varios años. Y no es por asustarlos, pero entre más industrializada se vuelve la cosa, es más ruda, ¿no? Los entornos laborales en cuanto al cine o a las producciones audiovisuales son cada vez más rudos con el ser humano, ¿no? Con yo, esta es mi postura personal, ¿no? Ángela Trejos, no hablo por nadie más. Es como, nosotros trabajamos en una industria que no tiene una regulación correcta en cuanto a la cantidad de horas que trabajamos, ¿no? Nosotros, el llamado en set son 12 horas, pero los que trabajamos en producción trabajamos 14, 16 horas, tenemos que llegar dos horas antes, dos horas después, el que vive lejos, la ruta demora hijo de mil años en llegar a su casa, ¿no? Entonces, trabajamos muchas horas, la mayoría de las veces por temas presupuestales, se toman decisiones donde no hay bienestar para el equipo, donde comemos mal, donde no nos hidratan, donde nos dicen llegue como pueda al set, donde, ¿no? Como un montón de cosas que yo digo, es mi postura personal, ¿no? Como, es que, y a mí me lo dicen, o sea, digamos, en Bogotá es, está dentro de las normas que vos llegas al set, tiene unas horas determinadas, como si está de las 6 de la mañana, de las 7 de la mañana en adelante el llamado, llegas por tu cuenta, entonces un poco el argumento es como, es que esto es como cualquier trabajo, desde mi punto de vista, no, si fuera como cualquier trabajo, lo haría todo el mundo, y somos los mismos tres gatos que trabajamos en esto, en todo el país, ¿no? O sea, no es que seamos un medio gigantesco y que vos digas, yo voy a un set donde no conozco a una sola persona, no es cierto, ¿no? Somos los mismos que estamos de aquí para allá, ya para acá. Entonces, no nos respetan las horas extras, no, no nos respetan el tiempo, es como, sí, como si fuéramos robots, un poco. Entonces, hay que empezar, yo creo que eso lo hablaba con alguien en estos días, y es que la estructura que tiene esto funciona, es muy militar, digamos que es una estructura muy militar en cuanto a los tiempos, a la rigurosidad, a yo tengo que llegar a tal hora, todos somos como hormiguitas, por eso, ¿sabes? O llegas al set y llega cada uno a hacer su cosa y no llega a esperar a que nadie te diga, oye, por favor, ¿puedes ir a traer? No sé qué, no, cada uno sabe. Es muy militar, digamos que la estructura funciona, no digo que no se pueda hacer en otra estructura, pues, como más horizontal o más libre, yo he conocido proyectos que es como, no, pero es que nosotros no queremos ser, pues, tan dictadura, sino que todos vamos a ponernos de acuerdo, bueno, en fin, la estructura funciona, pero necesitamos humanizar un poco más la labor, ¿no? O sea, que haya más componentes de humanizar lo que hacemos, nosotros tenemos una carga muy fuerte mental, emocional, abandonamos nuestras familias cuando estamos rodando, nos vamos tres, cuatro meses de nuestras casas, de nuestro perro, de nuestro gato, de nuestra mamá, de nuestra pareja, si vos no tenés una pareja que trabaja en esto o que lo entienda o que tenga una situación similar como un médico que no tiene vida igual que uno, es muy difícil que te entiendan por qué no contestás el celular, ¿no? como una cosa como, pero es que estás en línea todo el día y no me respondes y vos estás hablando con 37 personas al tiempo para que llegue el carro, las armas, la comida, entonces, es un trabajo muy, muy exigente y debería tener un poco más de humanización en cuanto a, yo entiendo, todo bien, necesitas esto, ¿qué hacemos para que estés bien? ¿no? Y no como, ay, está aburrido, váyase, ¿no? Como, pues, renuncie, pues, si no le gusta, ¿no? Como una cosa así y sin embargo, siento que las primeras experiencias tienen que ser así de fuertes para que ustedes aterricen en saber que este quehacer es al sol y al agua, ¿no? No es sentados en la casa cuando vos sos estudiante, lo que vos decías, de ese choque entre cuando estoy estudiando y cuando estoy rodando, yo estoy en mi casa o cuando hago un corto con mis amigos y, marica, qué chimba, ¿no? Una chimba, fue puta, somos los mejores, perdón, si me censuran, pero es como, no, el cine en realidad es al sol, al agua, estoy cansado, no he dormido, me mojé, cayó un aguacero el berraco, me mojaron los zapatos, no traje otros zapatos, se me olvidó que hoy era en el barro y no traje las pantaneras, entonces me olvidé nada, me enfermé, ¿no? Entonces siento que hay un trabajo de humanizar la vaina y también de hacer conciencia que los rodajes, así ustedes no tengan profesionales como tal en ese tema, deben tener un componente de seguridad y salud en el trabajo, es importante que ustedes antes de treparse a un andamio, sepan cómo treparse al andamio o alguien que esté con ustedes sepa, que sepan cómo hacer nudos, que sepan cómo hacer líneas de vida, que sepan cómo, no sé, o sea, a mí por ejemplo me ha pasado en rodajes donde somos tres personas, yo soy paramédico también, ¿no? O sea, he tenido que aprender de sutura, he tenido que aprender de medicamentos, he tenido que aprender cómo atender, o sea, a mí me tocó hasta arreglar un hombro dislocado, ¿no? O sea, porque estábamos en un lugar de donde no íbamos a poder sacar a la persona, entonces, todas estas cosas son como un llamado a que ustedes sepan que esto no es jugando, ¿no? O sea, es como, al principio uno cree que es muy chévere y muy bacano y todo bien, man, que yo me trepo al poste, porque es que yo sé cuál cable cortar, es como, no, ¿no? O sea, hay personas que saben hacerlo. Esto me pasó un estudiante, claro, porque yo hago mucho énfasis en todo este tema, iba a rodar como su corto de tres minutos del semestre y él me escribió, me dijo, profe, yo tengo, hay un amigo, no sé quién, que me va a prestar un arma de fogueo que la necesitamos para ta, 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 ¿cuál es el protocolo que yo debo tener con esta arma, y yo dije, qué bien que me preguntaste, ¿no? Qué chévere que me dijiste, ¿dónde vas a rodar? No, dentro de la universidad en el parqueadero, bueno, le tienes que avisar a la seguridad de la universidad que vas a entrar a un arma de fogueo, ¿no? La persona que te la va a prestar tiene un permiso o es un arma que no sabemos si tiene permiso, no, qué tal, qué tal, listo, entonces lo que vas a hacer es esto, no la lleves con cartucho, no, nada, o sea, si no la van a disparar no es necesario, como un protocolo para que fuera seguro para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que entre más conciencia hagamos de que podemos salir heridos, podemos tener un accidente grave y también saber que esto, y lo digo con todo el amor del mundo para ustedes que están arrancando, esto es un trabajo, no es la vida, ¿no? su vida está en su vida personal, en sus hobbies, en su familia, en lo que quieren hacer, esto es un trabajo, entonces muchas veces a nosotros también nos meten en la cabeza cuando estamos chiquitos que es el todo por el todo, ¿no? O sea, fue pucha, yo tengo que correr y hacer esto y lograrlo como sea porque si no, no voy a seguir rodando en el mundo del cine colombiano, es como, no es cierto, no se va a acabar el mundo, primero está tu integridad, pregúntale a Fores, yo lo veo correr, es como, hey, ¿qué hace corriendo? Si se cae, se parte una pierna, aparte de que su pierna iba a sufrir, es un problema para mí, porque yo tengo que llevarlo al médico, saber que está bien, pierdo una fuerza de trabajo, ¿no? Eso tampoco nadie lo piensa, es como, me fui a enrumbar mal, ¿no? Mal, y pues la chimba es media libre, ¿no? Como una cosa así, y luego al otro día no sos persona, entonces es como, perdí una fuerza de trabajo porque no fuiste responsable con eso, entonces un montón de aristas, ¿no? Como de cosas, pero creo que es vital tener la conciencia de que necesitamos protocolos de salud y de seguridad en el trabajo, acompañamiento a ciertas situaciones, por ejemplo, en torno a eso, esto es un tema chévere, hay un cargo, hay un rol que yo conocí el año pasado, no sabía que existía, es un coordinador de intimidad, es un cargo que hace parte del equipo de dirección y es un cargo que solo existe en proyectos donde tenemos escenas que requieren intimidad, escenas de sexo, escenas, o sea, de hecho, la pornografía gringa tiene coordinador de intimidad, no es como, ya vaya ahí, haga todo y yo lo grabo, ¿no? sino que hay alguien que se está asegurando de que esos actores tienen las condiciones para hacer su trabajo sin que nadie esté ahí encima viendo lo que no tiene que ver, haciendo comentarios, riéndose, no sé, como muchas cosas que molestan y ese coordinador de intimidad no solo funciona para los actores sino que es alguien que está capacitado para atender situaciones que son complejas a nivel de intimidad con el equipo, ¿no? Es una persona como de confianza que le puede decir ve, me está pasando esto y que tiene como la capacidad de ayudar en ese sentido, entonces, chévere, ahora van a decir todos mis rodajes tienen que tener 200 personas, no, pero sí como que haya la conciencia de que chévere que pensemos en todos esos detalles para que todos tengamos un espacio seguro de trabajo, desde lo físico, desde lo emocional, desde lo mental, desde poder hacer, tener todas las condiciones para trabajar, pues en todos los sentidos. Vale, con lo que tú estás hablando, el componente de la humanización dentro del campo cinematográfico me pareció muy interesante porque creo que incluso en rodajes de autogestión, en rodajes estudiantiles o que hacemos por nuestros propios incentivos y méritos que no están ligados a la industria, se ve la deshumanización y algo sobre todo específico de la deshumanización que quería preguntarte tú que has estado en rodajes industriales es cómo es la gestión y el tránsito del error, porque a veces hay errores que la gente comete en distintos cargos que todo debería apuntar a que no los cometieran pero igual se cometen y siempre la actitud que uno encuentra es una actitud culpabilizante en vez de una actitud de ayudar y de resolver. ¿Cómo se puede resolver esta gestión del error que nosotros estamos de pronto tratándola desde un punto de vista un poco culpabilizante y en vez de entender que es como tú dices es un imprevisto que toca en la marcha solucionar? Pues yo te voy a hablar por como yo trabajo ¿no? Porque todos los o sea toda la gente tiene unas metodologías distintas de trabajo y te enfrentas a eso en cada proyecto porque estás si estás de jefe pues bacano porque puedes compartir tu metodología de trabajo pero si tenés un jefe encima que no te lo permite pues hay que fluir un poco con la vaina y mirar uno cómo hace. Desde mi experiencia personal yo trabajo con mis equipos no como jefe sino como una guía eso es lo primero y yo les digo a ellos yo odio que me digan jefe ¿no? Y eso pasa mucho con los conductores o con la persona del catering es como jefe tal cosa no jefe no Ángela ¿no? Otro ejercicio que yo por el que molesto mucho es esta vaina también de producción producción no Ángela ¿no? O sea yo no soy producción yo soy Ángela y él no es arte y ella no es luces ¿no? O sea es como tenés un nombre entonces es como cuando me vas a llamar no me digas producción o por el radio producción tal cosa ¿quién es producción? Entonces yo a veces hago chiste ¿quién es producción? ¿a quién le estás hablando? No pues ¿quién me puede ayudar con tal cosa? Ah bueno listo todo bien ¿no? Hágale yo le ayudo vaya Pepito Pérez y haga esto entonces eso también me parece que es importante del nombre ¿no? sos una persona no sos un departamento sos una persona yo tengo como unas normitas así internas con mis equipos entonces por ejemplo yo les digo pues que siempre levanten la mano cuando la situación los esté superando o sea es como siempre hay alguien encima tuyo con un poquito más de experiencia y con capacidades de resolver lo que vos no podés ¿no? por eso es una estructura piramidal siempre hay alguien encima tuyo que está con un poquito más de experiencia o de conocimiento que te pueda ayudar entonces en vez de resolver los problemas solos porque a la mayoría nos enseñan a que nadie puede dar cuenta ¿no? fue pucha nadie puede dar cuenta no y uno los ve yo estoy por ahí y los veo que corren para allá corren para acá corren para allá les ve uno la cara y es como ¿qué pasó? pues cuéntenme no Angelita es que mira que no sé no va a llegar el camión a tal hora ok y porque no me dicen yo tengo otro camión que puede venir ¿no? como una cosa así entonces se estresan se mueren ahí solos pues como buscando la manera de que el jefe no se dé cuenta cuando pues la idea es un trabajo en equipo entonces yo les recalco mucho eso es un trabajo en equipo hay que poder levantar la mano a tiempo yo siempre prefiero saber que no saber es mi postura personal ¿no? me equivoqué decímelo ¿no? y yo también soy así yo no tengo problema en decir par se la cagué marica se me olvidó que esa cosa tenía que llegar hoy hasta ahora ¿qué hacemos? ah pues entonces yo muevo esto para allá y esto para acá para que vos tengas más tiempo entonces siempre hay maneras de resolverlo que no tienen que ver con ocultar la información que es otra es otra metodología que uno ve muy presente ¿no? por ejemplo alguien comete un error en el set y está y está como la cuestión de despedido como si eso fuera una muestra de autoritarismo validada por la industria no sé los despidos en frente que hacen los directores para que todo el equipo se sienta merecedor de estar ahí como toda una cultura violenta un poco de violencia implícita que se nos inculca en el set en donde si tú cometes un error no eres igual a nada y creo que eso que tú dices es muy importante cómo humanizamos ese valor tan ya inherente casi que en las industrias y en los rodajes y también por ejemplo tener muy claro esa conversación la tuve hoy ¿no? como si yo estoy o sea vos estás a mi cargo porque estás abajo sos asistente cualquier error que vos cometas es mi responsabilidad también ¿no? y eso es una cosa que no todo el mundo la tiene presente es como ah es tu culpa ¿no? yo elimino la palabra culpa de mis asistentes cuando están es como no es culpa es responsabilidad vos tenías una responsabilidad ¿la cumpliste o no la cumpliste? no, no la cumplí ¿qué hacemos? ¿no? y llamados de atención puntuales por ejemplo siempre se me ríen y me dicen como médica pero vos regañás y queda uno como para sentarse a llorar pero no es que yo les miente la madre y los grito y les diga groserías ni nada de esas cosas porque no es mi estilo para nada sino es un llamado de hey me fallaste ¿no? con esto entonces ¿cómo lo vas a remediar? entonces por ejemplo yo tuve una situación una vez con un asistente que tenía muchas dificultades se enrolló con otra persona del rodaje no estaba como prestando mucha atención en su trabajo estaba haciéndolo mal y ya nos estaba generando inconvenientes dentro del equipo y yo la llamé y lo que le dije fue mira en este momento si vos te vas del rodaje no pasa nada es decir no te has hecho indispensable no has hecho una labor que yo diga fue pucha si vos te vas yo mañana ¿qué voy a hacer? ¿no? entonces imagínate lo duro que es que vos te vayas y no pase nada ¿qué hiciste todo este tiempo? entonces claro fue como uff y fue al segundo ¿no? como ¿quién puede ir a cerrar? yo ¿quién puede ir a no sé qué? yo ¿no? entonces empezó como que fue un llamado a pilas que no estás haciendo que yo te quiera llamar otra vez a un rodaje y no quiere decir que te voy a echar ya mismo sino que si me vas a preguntar ay Angelita ¿vas a volver a traer conmigo? tal vez no ¿no? entonces hay que saber pues como manejar a tu equipo yo hay otra cosa también que tengo muy bien en cuenta en mis equipos y es que yo trato de identificar muy rápido cuál es el fuerte de cada uno no todos son buenos para todo no todos son buenos legalizando porque no pueden llevar cuentas y porque no sé qué pero son buenísimos cerrando una calle y hablando con la gente no todos pueden coordinar transporte no todos pueden hacer alimentación no todos ¿no? entonces yo trato de identificar quién tiene potencial en esto y le asigno esa responsabilidad así no están todos haciendo todo y sentís que estás haciendo algo que te gusta entonces el trabajo deja de ser trabajo porque no estás solamente yendo a cerrar una calle y que pereza y miro el celular todo el día sino que y también compartir la información esto es algo que yo hago siempre es como muchas reuniones de tráfico con mi equipo esto es lo que pasa esto es lo que vamos a rodar la situación es esta vamos a cerrar alrededor ta 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 se va a demorar la escena es así necesito que todos se lean esa escena que todos sepan y lo que yo les digo esto lo aprendí de una asistente de dirección que si yo salgo y me coge un carro vos puedas hacer lo que yo tengo que hacer ¿no? es como el ejercicio o sea no es yo me guardo toda la información para mí y no se la vea nadie porque soy la única privilegiada que puede saber no es que si yo salgo y me pasa algo vos yo digo díganle a forero que él sabe que es lo que va a pasar mañana y lo pueda coordinar y las otras reglas son sencillas como si se enojan tienen cinco minutos para estar bravos ¿no? es como no tenemos tiempo entonces yo les digo y de verdad es un ejercicio o sea hay una discusión hay una vaina y yo te digo anda tenés cinco minutos ¿no? todo bien quítate el radio y te vas cinco minutos y uno los ve por allá sentados pateando piedras o lo que quieran hacer y es como listo se te acabaron tus cinco minutos ya estás bien sí, todo bien entonces darle el espacio a esas situaciones pero cinco minutos ¿no? no nos da el tiempo para que te enojes todo el día y es peor si no lo dialogamos y estás bravo todo el día y no trabajas bien es como anda enojate un ratito y volvés ¿no? como una cosa así y uso mucho los cuatro acuerdos toltecas los uso en el rodaje con mis equipos van a ver que son cuatro y siempre se me olvida olvida uno cuando los estoy diciendo pero por ejemplo ser impecable con tus palabras les digo mucho cuidado con lo que dicen cómo lo dicen nosotros manejamos mucha información que no tiene todo el mundo entonces esto lo aprendí de Diego Ramírez ¿no? como que el productor debe ser poker face esto me cuesta no es que yo lo pueda hacer y vos lo sabes yo no soy para nada poker face a mí se me nota mucho si estoy feliz si estoy brava si estoy estresada y es un trabajo muy fuerte de muchos años porque el productor es el termómetro de cómo está el rodaje si yo entro al set con cara así empiezan todos ay no nos van a pagar ay hijo de madre no no llegó la comida no esto se va a demorar anda pregunta ¿qué pasó? mira que Angelita está corriendo ¿no? entonces la procesión va por dentro ¿no? como lo dice para evitar generar como ruido en el rodaje no suponer yo les digo no supongan nada ¿no? pregúntenme 20 veces hasta que yo diga vos tan cansón que me estás preguntando lo mismo 20 veces y no importa que yo te lo diga yo prefiero que estés seguro o segura de lo que vas a hacer y que lo hagas bien y no que lo hagas mal 4 veces y yo me emberraque porque no lo lograste ¿no? entonces como pregúntame 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 y no supongas que es que yo pensé que eso era mañana es como no yo pensé no pues ahí está ¿dónde está el llamado? ¿por qué no preguntaste? ¿por qué no me dijiste? también les digo como siempre dar lo mejor de sí si uno da siempre lo mejor de sí no hay por qué estar sentirse mal nada es como siempre lo di todo ¿no? siempre lo di todo siempre lo di todo siempre lo di todo y entonces no tenemos por qué estar al final del día achicopalados porque hoy pues tuvimos un chicharrón y no lo logramos resolver es como todo bien ¿hiciste todo lo que tenías que hacer? sí yo hice todo lo que tenía que hacer todo bien ¿no? o sea pasó pasó y ya está entonces son como ese tipo de cositas ¿no? como de la vida o sea como esas normitas de la vida que aplican ahí ahí también otra cosa que yo les digo siempre es como como bueno vamos duro contra el problema y suave con la persona ¿no? o sea por eso mismo que decís ¿no? como con esta vaina de pero es que vos es como no pues vamos a resolver la situación no importa si vos pues la cagaste pues todo bien pues somos un equipo y nos toca cubrirnos entonces es como pilas con esos detallitos también les elimino la palabra problema es como es una situación y todos se meten eso en la cabeza y ya es chistoso porque les da risa ¿no? es como angelita tenemos una situación entonces claro nadie está como así porque vos decís es una situación y una situación tiene solución ¿no? se puede resolver cuando es como tenemos un problema y todo el mundo es como hay un problema y es una cosa así como inmanejable es como no pues es una situación ¿cómo la resolvemos? ¿de qué manera? tenemos tiempo para hacerlo hay manera ¿no? y buscarle la comba al palo ahí con con las cosas pero yo por ejemplo que soy pues como bien mística chamánica espiritual y todas esas cosas uso mis herramientas y todo lo que he aprendido allí para trabajar con mis equipos para generar ese bienestar para que yo no sea un ogro al que no le pueden contar lo que está pasando sino que sea una persona de confianza el que me pueda decir fue pucha es que ayer se me murió mi perro ¿no? como una cosa así entonces estoy llevado y yo puedo decir todo bien vayase para su casa ¿no? o si quiere estar aquí o miramos cómo hacemos pero que mi equipo sienta confianza en mí yo no sé en los demás departamentos ¿si me entendés? y no sé lo demás pero que mi equipo confíe en mí y sea capaz de decirme Ángela ¿cómo hacemos para hacer esto? es que ya no sé qué más hacer que eso pasa un montón de veces y yo misma lo hago ¿no? o sea los que están por allá arriba incluso ni siquiera en rodajes como tal a veces yo estoy en otro proyecto y hay una situación compleja y para mí Diego Ramírez es como un sensei ¿no? 64 a films ya he trabajado con él muchas veces y es una persona muy sabia para mí y yo lo llamo ¿qué hubo Diego? ¿qué más? ¿ves que está pasando esto? ¿me puedes decir vos qué pensás? y él una persona que ya me lleva años luz en trabajo entonces eso es pues como buscar como apoyo y un montón de cosas son como muchas cositas que siento que sirven para la vida en general y que hacen que tus rodajes sean menos rudos al menos en tu microclima de tu equipo ¿no? ya lo otro puede ser un pedo para siempre pero si vos tenés un equipo que se vuelve tu apoyo como un equipo chiquito con el que te reís con el que lloras también con el que sufrís y compartís la carga y toda la vaina es como uff todo eso allá es el infierno pero usted honré bien ¿no? o sea es como aquí sobrevivo a este proceso por el compañerismo y por las lazos que se forman por dinámicas así si estoy hablando mucho me dicen tranquila está perfecto sino que bueno por cuestiones de tiempo vamos a tener que juntar algunos bloques o sea si estás hablando mucho pero esa es la idea igual del podcast escucharte entonces está perfecto no sé si hay alguna pregunta si hay alguna pregunta pues por allá no sé si levantaré la mano no veo al ser humano me gusta ver al ser humano hola Angela yo soy madre de uno de los muchachos allá y me parece agradable todo su experiencia y que los dé a conocer a ellos para que aprendan mucho mucho pero si digo que como aprendió a coordinar tantos departamentos coordine uno para que nos llamen y no es agonia sin saber de ellos nada eso es lo que le quería decir es una cuña de mamá una cuña de mamá de por favor llámeme a los muchachos al ser es un proceso es un proceso es un proceso es un proceso como de ir conociendo esos talentos no digamos que yo yo he trabajado con varias chicos y chicas de la autónoma por ejemplo y y yo opero mucho como por recomendación no si yo soy amiga de sus profes entonces como ve contame quien está chévere allá para llevármela por un rodaje y siempre doy una como una primera oportunidad en chiquito para yo mirar qué onda y es casi seguro que si todo funciona esa persona sigue conmigo como Natalia Varela por ejemplo que desde que trabajé con ella la primera vez es como así ella me diga que no 20 veces porque está ocupada en otras cosas yo vuelvo y la llamo entonces más que un trabajo de llamar a los chicos a los proyectos es un trabajo de los chicos de demostrar que ya están pidiendo pista y empezar a pedir pista y empezar a pedir pista para y hacer muy buen trabajo en esa oportunidad yo muchas veces les digo a los practicantes que no tienen conciencia de que esa primera experiencia es su puerta o sea es su puerta en el audiovisual todo es el boca a boca si ustedes no lo hacen bien de ahí en adelante todo el mundo sabe y quitarse eso es súper difícil entonces como denlo todo en esa primera oportunidad denlo todo con seguridad con bueno todo lo que ya hemos hablado pero darlo todo para que ese otro pille su talento se agarre ese talento y los empiece a jalar Vallejo también es un ejemplo de eso Bozo es un ejemplo de eso o sea te volviste la ñaña de Freddy Sarria y te lleva para todos lados y es muy bacano porque empezás como a hacer esa como a cultivar esos talentos y empezás a llevarlos a todos lados y es muy bacano es muy chévere a mí me parece que digamos que en la autónoma hay cada vez son más integrales en el trabajo entonces es un ejercicio de parte y parte como de ellos de pedir pista y de hacerse notar y hacerse ver y así también nos tocó a todos es como hola estoy aquí estoy aquí lo puedo hacer hola estoy aquí lo puedo hacer y demostrar que sí tienen como el talento y la capacidad para estar ahí ¿puedes traducirle a tu mamá? es mamá forero muy bien qué gusto o sea usted le ha colitado a las forepizzas muy bien